...a una de las compañías, ¿sí? En algunos casos hubo una... una votación bastante podiada y bueno, salían dos, tres, dos, tres hasta luego en el final pudieron elegir a uno, así que indudablemente atrás hay chicos muy queridos por sus amigos y eso está buenísimo Primero a Lucía Schiffini Primero a Lucía Schiffini Primero a Sol Rodríguez y Eno Martuchelli Segundo a Marcos y nos van a dar bien Segundo a María Paz y nos van a dar bien Tercero a Teo Baciano Tercero B Lucía Aysi Cuarto a Inés Carreville Cuarto B Único Padre Quinto a Valentina La Mauricio Quinto B Jamiro Prato Sexto a Marcos y Céspedes Un aplauso muy grande Un aplauso para todos Aplausos 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 Gracias.